Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis, bienvenidos chicos Hoy os traigo 10 películas, 10 recomendaciones Sé que mucha gente si sigue canales de cine, estas 10 películas las va a conocer seguro pero seguro porque son bastante míticas pero como yo sé que este es un canal de fútbol y que bueno, de camisetas y demás y que hay mucha gente que igual no las conoce pues lo mismo os puedo sorprender y recomendaros alguna película que quizá desconocís y que está bastante bien Estos vídeos la verdad es que los estoy viendo que suelen ser los martes un poquito así vlog, conociendo un poquito más cosas de mí estas 10 películas podrían ser mis 10 películas favoritas aunque es verdad que intento meter un poco de todos lados me faltan directores y me faltan géneros y me faltan un montón de cosas pero bueno, yo os traigo 10 películas un poquito distintas entre sí sí que es verdad que muchas mantienen el tema y el género de misterio, de thriller porque es lo que a mí me gusta pero bueno, en el caso, no me extiendo más 10 películas que a mí me gustan y que te recomiendo Vale, como son 10 películas y no quiero que el vídeo se vaya muy largo y sobre todo no quiero hacer spoilers a nadie, este vídeo no tiene spoilers simplemente voy a decir un poquito de qué va la película un minuto como mucho por película y así se hace mucho más breve y si te gusta la trama, la sinopsis, pues te vas a verla La primera película de la que quiero hablar es una película española que se llama El Hoyo, ¿vale? de 2020 del director vasco Urrutia disculpadme si lo digo mal porque es un poco difícil el vasco pero bueno, lo que me gusta de esta película es que es un espacio cerrado cosas que a mí me encantan o sea que las películas que están en una única localización me gustan muchísimo porque creo que el director tiene que hacerlo muy bien y generársela muy bien para que la película guste porque si no te acaba aburriendo, pero creo que El Hoyo lo mantiene bastante bien y lo hace con una premisa muy innovadora el protagonista que es Iba Massaghe un hombre que salió en varias series españolas como El Barco, La Familia Mata, creo que es Alain Jintonis o la vais a conocer pues bueno, está como en una especie de cárcel solo que esta cárcel es bastante rara comparte celda con otras personas y de vez en cuando cae de abajo, ¿vale? porque en mitad de la celda hay como un espacio como un túnel o un hoyo un hoyo, obviamente, la película se llama así y cae como una bandeja de comida y de arriba hay más presos y de abajo hay más presos entonces tú puedes ver a los de arriba y puedes ver a los de abajo y la comida pues evidentemente va bajando conforme va bajando piso es decir, los del piso 1 tienen un montón de comida los del piso de más abajo que no os voy a decir tampoco cuál es pues tendrían menos comida entonces la película va un poquito sobre eso y de vez en cuando pues van pasando cosas va viendo giros y hace que esté la película muy entretenida es una película seguro que ya os sonaba porque ha salido bastante patrocinada en Netflix muchos canales han hablado de ella porque tiene un final que es bastante guay en mi opinión y nada, que no me extiendo más el hoyo es muy recomendado vale, vamos a hablar ahora de una película que podéis pensar que la he metido para hablar un poquito de todo y la verdad es que no es una película que está entre mis 10 favoritas seguro porque me encanta y es la película de Your Name de Makoto Shinkai de 2016 creo que he dicho bien el nombre y bueno, es una película que mola un montón que va un poquito sobre viajes en el tiempo por así decirlo tampoco es eso exactamente pero bueno, con dos protagonistas un chico y una chica a principios intercambian los cuerpos y es un anime evidentemente pero creo que os va a molar un montón toca temas sensibles tampoco tan tan sensibles pero que no se mola a mí me emocionó desde luego y alguna lagrimilla cayó y como digo, Your Name tampoco quiero hacer mucho spoiler porque creo que lo que mola de la película es disfrutarla pero bueno, un anime que está muy recomendado de esta película no quiero hablar mucho porque tampoco quiero spoilearos absolutamente nada y simplemente con que veáis la carátula y veáis la preciosidad que es la imagen ya deberíais verla además es una película que no dura mucho tiempo así que nada Your Name recomendadísima vale, en el puesto 8 voy a hablar de una película de uno de mis directores favoritos que es David Fincher vale la película es Perdida de 2014 una película infravaloradísima que no escucha tanta gente hablar de ella que no hay tantos tops que la meten en sus mejores películas sí que hay muchos tops de películas infravaloradas donde Perdida está porque es súper infravalorada y bueno, es como un thriller un misterio en el que el protagonista que es Ben Affleck es acusado de matar a su mujer pero luego la mujer desaparece y no se sabe muy bien que ha pasado entonces bueno pues la película va en torno a todo eso hay varios giros entonces mola un montón porque de vez en cuando te cambia todo no sé es una película como digo si te gusta el misterio y tipo policial y demás pues mola y luego además como digo tiene muchos giros así que nunca te esperas lo que va a pasar y por eso esta película de David Fincher es recomendadísima también os voy a hablar ahora de una película surcoreana del director Park Chang-wok no sé si lo he dicho bien del año 2005 y es la película de Old Boy la verdad la versión surcoreana no veis la americana yo no la he visto pero porque dicen que es horrible y es una película que tiene algunas escenas que seguro conocéis típica escena esta de un plano como en dos dimensiones y de un hombre que se va pegando con todos mola un montón esa escena y en general la película mola un montonazo de verdad os la recomiendo pese a que sea cine asiático que mucha gente tiene prejuicios hacia esa clase de cine bueno os ha metido Your Name ahora os meto Old Boy que es un clásico y como digo la película va sobre un hombre como que ha sido encerrado y confinado y después de mucho tiempo que son 15 años le liberan pues su vida a partir de ahí se basa en descubrir por qué pasó eso no tiene ninguna explicación y un poco la película podemos hacer es una película un poquito gore tiene algunas escenas un poco duras al igual que el hoyo que antes no lo había dicho pero bueno recomendadísima al 100% de verdad por favor echarle un ojo porque creo que tenemos que aprender muchísimo sobre el cine coreano asiático y que no sea solo el típico cine estadounidense o de nuestro propio país tenemos que ver más allá y yo con películas como Old Boy pues estoy súper encantado evidentemente en el top ya sé que es muy mainstream pero a mí me gusta tener que meter una película de Quentin Tarantino no sé qué película será vuestra favorita pero a mí me encanta es verdad que me gustan muchas pero no sé si diría la que más me gusta pero bueno la que he metido en este top es Django desencadenado me parece brutal con un protagonista espectacular con una imagen genial o sea una dirección de arte genial la edición también está muy muy bien y va sobre además también te trata un tema como es el racismo como es la esclavitud que también te hace que pensar y pues eso trata sobre un hombre que era esclavo un hombre negro le liberan y lo que él busca a partir de ahí es reencontrarse con su no sé si era prometida creo que era mujer bueno no sé si estaba en casa pero bueno en el caso con su pareja él quiere reencontrarse con su pareja y el hombre que ha conseguido liberarle pues le ayuda y pues va un poquito de eso la aventura además sale Leonardo DiCaprio con la típica escena esta en la que sin querer por seguir improvisando creo que se corta con un cristal entonces es una película que me lo montó un pelín larga en mi opinión igual se podía haber recortado algunas cosas pero es una película que no me canso de decirlo pero de verdad todas estas películas evidentemente os las recomiendo porque es brutalísima clasicazo donde los haya a ver clasicazo tened en cuenta que yo tengo 22 años y cuando esta película surgió Jane Eve nacido bueno el caso yo creo que sí que lo podemos considerar clásico Forrest Gump de 1994 del director CMX que voy a contar Forrest Gump con un Tom Hanks que está a la altura de la película y de todo nos va contando la historia de este chico que tiene ciertos problemas el caso es que bueno nos cuenta eso pues su vida un poquito como va yendo desde que es pequeño hasta que es mayor pero todo en general es una visión de la sociedad moderna de Estados Unidos es decir la historia moderna de Estados Unidos nos cuentan la guerra de Vietnam y un montón de sucesos más que van pasando desde un tono muy cómico un tono también muy familiar hay de todo también de los hippies de la relación que él tiene con una chica desde pequeño también podríamos llamarlo así como amoroso no sé esa me encanta me encanta es una película familiar y es una película que sí o sí debéis ver Fight Club el club de la lucha o el club de la pelea de 1999 de David Fincher con un Edward Norton muy muy bien a un nivel genial la verdad y también sale Brad Pitt nos cuenta la historia de un hombre Edward Norton que está como aburrido de su vida y conoce a un hombre en un viaje de negocios y decide formar el club de la lucha y sinceramente la sinopsis olvidarla es que de verdad en este vídeo no quería deciros mucho sobre las películas porque a mí lo que me gusta es ver una película que me la recomienden escucharla ver un poquito si me interesa o no pero esta película en este caso es que la sinopsis tampoco igual dice mucho de verdad vedla simplemente vedla tiene bastantes giros que eso yo creo que es lo guay y de verdad que creo que os va a gustar bastante si os mola el cine de Fincher os va a molar y es una de estas películas que también te hace pensar mucho con crítica además entonces pues bueno crítica al consumismo por si os quedáis más tranquilos y sabéis un poquito de que va sin más vedla porque como os digo creo que os va a gustar bastante de verdad disculpadme porque este vídeo no he terminado de estar cómodo estoy intentando expresarme de la mejor manera posible pero como no suelo hacer esta clase de vídeos pues me cuesta un poquito más pero bueno continuamos tercera película una de las películas que durante toda mi vida ha sido de mis favoritas y es Cadena Perpetua desde que me la pusieron en el colegio me encantó del director Daramont en 1995 y bueno cuenta la historia de un inocente que va a la cárcel y pues nos cuesta un poquito su estancia allí su relación con otros presos y pues bueno pues la película va cogiendo una idea que tampoco os voy a desvelar y pues eso va girando sobre esa idea creo que está bastante bien además yo creo que es también un poquito crítica al sistema judicial de Estados Unidos por eso también está guay sale Morgan Freeman como un actor secundario a un nivel muy muy alto y como os digo Cadena Perpetua yo creo que os va a gustar también tiene puntos emotivos y como os digo una película también que se puede ver perfectamente yo creo que en familia y que a muchos os va a gustar ah bueno de Cadena Perpetua se me ha olvidado decir que es una película basada en un libro de Stephen King o sea que eso siempre suma puntos y dejo para el final dos películas de Nolan que es un director que también me gusta mucho aunque sé que es muy criticado os adelanto ya que Interestelar no está no la terminé de ver entera me quedé dormido entonces no puedo meter una película que no he visto el caso G segunda Memento otro en mi opinión clasicazo creo que es del año 2000 y cuenta la historia de un personaje que tiene que tiene que tiene amnesia es decir tiene pérdidas de memoria entonces la película pues en parte también es gracioso porque ves al personaje que está haciendo una cosa se duerme se despierta ya no se acuerda de esa cosa se va poniendo tatuajes para acordarse y no sé y lo que él intenta averiguar durante la película que quizá el objetivo es quién mató a su mujer porque a él le mataron a su mujer entonces él lo que intenta es con los pocos recuerdos que va teniendo la información que va obteniendo hablando con unas personas con otras pues intentar saber quién mató a su mujer y cómo vengarse y no sé es una película que da un montón de giros porque claro jugar con la memoria mola un montón y de verdad que si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo y la última película como digo también es de Nolan es del año 2010 y es Origen Inception una de mis pelucas favoritas si no es la que más me gusta y pese a que es mi película favorita no sé muy bien cómo poder definirla sin haceros spoiler sin hablar de más o hablar poco no sé el caso juega con los sueños seguro que mucho lo habéis visto el protagonista que es DiCaprio junto a un grupo de personas tiene la posibilidad que esto tampoco sé si todo el mundo lo puede hacer o no porque el universo es como muy cerrado eso es verdad pero se pueden meter los sueños a través de un instrumento que tienen y entonces pues bueno se pueden como digo meter los sueños de otra persona manipularles un poco el pensamiento pero claro no pueden estar mucho tiempo es decir hay como unas normas el caso es que juega con los sueños con la un poco con el tiempo porque en los tiempos los sueños van más rápido van más despacio no sé es una película que a mí me volvió loco además creo que tiene una fotografía que de eso he escuchado hablar poco que a mí me gusta muchísimo paisajes la edición también está bastante bien como en todas las películas de Nolan hay cosas que se pueden mejorar yo creo pero orígenes de mis películas favoritas y por eso tenía que ser la última en hablar y la primera y como entre comillas la más importante porque como digo creo que es una película que te va a gustar bastante así como chicos hasta aquí el vídeo disculpadme creo que se ha hecho al final un poquito largo no me he terminado de expresar bien no me he sentido muy cómodo entonces déjame en comentarios cómo crees que puedo mejorar esta clase de vídeos porque los vídeos de los martes que suelen ser vlogs hablando a cámara son los que quizá más me cuestan porque no tengo el chip cambiado y yo suelo hablar solo de fútbol comunicar de fútbol sobre camisetas y demás el caso si te ha gustado el vídeo más que nunca es muy importante que peguéis un like porque si te ha gustado y yo veo mucho apoyo entonces pues como que me reconfortará y perder ese miedo esa vergüenza que tengo y también lo puedes compartir con gente que le gusta el cine y que no conocía estas películas puedes dejarme en comentarios 5 o 10 las películas que tú quieras para que yo las vea y después pues charlemos sobre ellas en un directo o lo que sea o no sé siempre me mola recomendar os recomendad aquí películas para todo el mundo y nada pues que te suscribas al canal que activen la campanita y nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Adiós!